¡Vuélvete, vuélvete! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Vuélvete, vuélvete, vuélvete! ¡Vuélvete, 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 vuélvete, vuélvete! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Vuélvete, vuélvete! La gente de Antabamba La gente de Antabuelas Abancay La gente de San Jerónimo Arriba, vía, por iba ¿Dónde están los gitaros? Abaní, mamá Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Esa vueltita a las mujeres Una vueltita a las mujeres Para las chicas Ioni Reina Sonita Arriba, arriba en la gancho va a salir Arriba, los solteros Arriba, los solteros La manos Buena Erika Viesita, domita Para los chicos José, Sergio, Ronald Jorge, Julián Arriba, la mano Esa vueltita, vuelticita Profesor Conces Salud, 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 salud Abaní, mamá Abaní, mamá Conces ¿Dónde está la familia Ochoa? Abaní, mamá Abaní, mamá Conces Salud, salud, salud Abaní, mamá Conces Adiós, salud, salud Chupay, 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 chupay. ¡Ay no chupay! ¡Ay no chupay! ¡Ay no chupay! ¡Guardita Cupay! ¿Dónde están los varones? ¡Guardita Cupay! A ver, señor presidente, ¡Adiós Chava! ¡Ya le van las manitos! ¡Ya le van las manitos! ¡A la cuna de testa! ¡Arriba, arriba, a ver! ¡A la cuna de testa! ¡Vacate! ¡Dónde están los varones! ¡Guardita Cupay, chupay, 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 chupay! ¡Guardita Cupay, chupay, 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 chupay! ¡Arriba, arriba, a ver! Chutari, Chutari, Chutari Contorjitara Ay, qué rico, qué sabroso Para las profes, qué bonito Arriba las manos, arriba las manos Wilber Moreno Muévete, muévete, muévete Esa parejita Wilber Moreno Saca la pareja, saca la pareja Si es que no hay mujer Yo te presento Esa huequita, huecosita Una huequita, huecosita Profesor Moisés Falta, falta, falta para acá, falta para acá Mamás mamá y cancha Mamás de la cancha Saca la pareja, saca la pareja, saca la pareja Cantando Mamás mamá y cancha Mamás de la cancha Saca la pareja, saca la pareja, saca la pareja Salud, 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 salud Ay, qué rico, qué sabroso Buenas tardes, campeones Jai, duqui La gente va a salar, eh Mamá y guachahuas A ver, un paso más Tっぱ, chico, blue formato Que sabroso Más mamá y cancha sabor, sabor Pea de chico de aguas Más mamá y cancha Alors, sjap, malca marique Estas ganas por aquí, saca la pareja, desmira älle troublesرو low ho coaches A ver un paso más Profesor Moisés Un paso de chicha para Casto Siquita Un paso para José Jornales Gracias hermano, gracias hermano ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hablas mamá y gancho! ¡Hablas de mi gancho! ¡Salud, salud, salud! ¡Que no eres! Ahora ¡Ay, guerrido! ¡Tamborima, tierra linda! ¡Recuerdos inolvidables! Porque la nuestra es lo primero ¡Los espacillos se vengan! ¡Los espacillos se gozan! ¡Salud, bro! ¡Salud, salud! ¡Con ese rico costel! ¡Ahora! ¡Mamá es que amache! ¡Ay,제를 que amache! ¡Mandito最後! ¡B ready, está! ¡B reen, ruetita, ruetita, ruetita! ¡Mamá es que amache! ¡Namá es que amache! ¡Mandito最後! ¡Mandito dijo, juetita! ¡Ay, qué rico, 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 rico! Segunda bandurria, José Morales. ¡Arriba, arriba, mi gente, más al aire! ¡Pésale, pésale, pésale! ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Zapaté a Warby! ¡Ahora, ahora! ¡Sac! ¡La cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Sac! ¡A la soledad! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡Ya no hay cintura! ¡Ya no hay caderita! ¿Qué pasa con las mujeres? ¡Salud, salud! ¡Para la marcha más al aire esta tarde! ¡Dónde están los cheleros! ¡Los cocteleros! ¡Ese pasito se veiga! ¡Ese pasito se goza! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Ya no hay barba! ¡Ya no hay barba! ¡Ya no hay barba! ¡Ya no hay barba! ¡Vuelve! ¡Tú soy guarni! ¡Tú sí, tú soy! ¡Cuchichapa! ¡Pasito por aquí! ¡Abalado! ¡Cuchichapa! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por aquí! ¡Se arriba la palo! ¡Aleba las mujeres! ¡Lábalos arriba! ¡Lábalos arriba! ¡Producciones! ¡Ucedo! ¡En esta tierra maravillosa! ¡En el aniversario de Huacovine! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡La mancha del papalito! ¡Buena, papalito! ¡Cómo baila, cómo goza! ¡Con las solteras! ¡Solteras codiciadas! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Profesor Moisés! ¡Ese es vacino! ¡Ese es vacino! ¡Ese es vacino! ¡Javier Moreano! ¡Wilbert Moreano! ¿Dónde está la mancha más anere? ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Muévete, chiquita! ¡Giroicha! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¡Chiquita! ¡Muévete, chiquita! ¿Dónde están los mineros, los trabajadores en las bambas? ¡Ese vecino! ¿Dónde están los trabajadores de la albitería Italia? ¿Dónde está la albitería Italia? ¡Arriba la mano! ¡Ese vecino! ¡Chévere que chévere! ¡Ese vecino! ¡Chévere que chévere! ¡Ese vecino! ¡Chévere que chévere! ¡Ese vecino se baila! ¡Ese vecino se goza! ¡Familia Cosco! ¡Muévete chiquita! ¡Muévete chiquita! ¡Muévete chiquita! ¡Ey! ¡Alor! ¡Ey! ¡Se le va la mano! ¡Ese vecino! ¡Guaynito! ¡Sigue la alería! ¡Sigue las bananas! ¡Ese vecino se baila! ¡Ese vecino se goza! ¡Ya no puede! ¡Ya no jala! ¡Ya no puede ni pararse! ¡Por qué no se hagan esa pared! ¡Por qué no se hagan! ¡Ustedes! ¡Guaynito! ¡Guaynito! ¡Oh mamá tiene más pañados! ¡Y tú y yo con la salida de O'セ! ¡Puerte! ¡Oh mamá tiene más de su sangre! ¡Ay ay ay chiquita! ¡Ustedes! ¡Ese vecino se baila! ¡Esa vuestita, vuestita, vuestita! ¡Con las demás! ¡Con más alegras! ¡Con brosa! ¡Cuerta chiquita! ¡Sigue las! ¡Ey! Reavocito. Pueden encontrar a mamacita. Producciones y sueno. Ahora se mueve, mueve, mueve. Cuando hay que peche, no juremo. Chora. Cuando hay que peche, no juremo. Oye, chica, no cambien. Segura, no cambiare. Salud. Cuando hay que peche, no cambien. Si vete bailando y vuelve suerte Muévete, muévete, muévete La vida no se corre la fruta política Llegó, llegó Llegó la marcha de los aneles Sonido, sonido Muévete, muévete, muévete Ese pasito se baila Ese pasito se goza Ese pasito se baila Con José Carránez Ese pasito Vuelve este Así, así Vuelve este Así, así Vuelve este Así, así Vuelve la cadera, babacita Vuelve la cintura, babacita Arriba la cerveza Una batallaña Con suėk till y Shan Con suėkitt Con la batalla along Por bichar que me va a cascar Chora Toma bataleña Por bichar que me va a cascar Toma cuí Toma bataleña Por bichar que me va a cascar Salgando Bailando 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 Y descontocito Chiquita Bailando Bailando Yo te voy a cascar So ¡Arriba chicas! ¡Buenas a las solteras! Salte que salte 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 que salte 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 que salte 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 que salte 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 Saltando 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 ¿Dónde está? Yadeth Márquez Y esa vuelta Os batikachan Or bichay Y a la chayuracha Chora Chichamanganonga Or bichay Y a la chayurachan Capricho A la chayurachan O las solteras H inconce Y a la chayurachan Capricho Buena Salte que salte Chiripe Buename Tu te pases Si quita Tu te paaves a ti Tu te pases a ti Tu te pases a ti No te pases a ti Eso Dale vos capricho Correlasen Buena buena Gracias, gracias señores Para Yanet Marquez Una gente maravillosa, su santo jamás Buena Florita Gómez Sane chiquita, sona Sane chiquita, sona Sane chiquita Dale, 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 maica, mamá Caricha, casua Caricha Conmigo, caspata, caraca Conchuto, te llamo Chirame, chirame, caraca Sojuro, caspata Sueltero Conmigo, caspata, caraca Y la pisa ya Y la mano Así se le hace Los atumar Así se le mata Y los atumar A mi bachitas Sueltero, sueltero, sueltero Sane chiquita, se me da No se pasito se veía 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 Chisar El dolor en mi uno, es un DJ, cua un DJ, chis ¡Chao! Tómame la caja, borrísimo, guayote la papi Y dos El dolor en mi uno, es un DJ, es tu rapa, bici ¡Fisco! Chau, chiquita, cua un DJ, guayote la papi Chau, chiquita, cua un DJ, guayote la papi ¡Guida, Wasi! ¡Vamos! ¡Pues, guayote la papi! ¡Chao, chiquita, chao! Chau chiquita, chau Esa huequita Una huequita Esa huequita Una huequita ¿Por qué está la mancha más al aire? Wilmer Moreno Chau chau, chau, chau Salga chiquita, salga Salga chiquita, salga Salga chiquita, salga ¡Vuelvete! ¡Vuelven a caer de la mamacita! ¡Vuelven a caer de la mamacita! ¡Vuelven a caer de la mamacita! ¡Gracias hermanos! ¡Gracias por lo que está pasando! ¡Shora! ¡Vaya pata chau, chau ¡Llamándome chau! ¡Ey! ¡Vuelven a caer de la mamacita! ¡Vuelve! ¡Llamándome chau, chau ¡Llamándome chau! ¡Vuelven a caer de la mamacita! ¡Vuelven a caer de la mamacita! ¡Soy tanto! ¡Vuelven a caer de la mamacita! 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 Gracias, gracias a todos amigos. 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 Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos amigos. Gracias, gracias. Adiós.